Yo soy aquí contigo, yo soy tu fiel abrigo y tu mayor amigo No te vas ni de mal, yo soy tu pasión, sigo aquí sabrándote de valor Quiero llenarte de mi amor, que viví en la cruz, dices Yo soy tu luz, dice Dios, dice Dios Morela, es Morela, es tu Quítalo, quítalo, consciente, te vas a dar, yo soy tu luz, dice Jesús, dice Jesús Pero resucite y déjeme a ti, tu santo, y es un puerto regalo De vida, es que ayuda a encontrar la salida, santo, canto, santo, canto, santo En todo momento, yo te alabaré, te prepararé divino, de ti yo buscaré Tu nombre siempre glorificaré, llamo a Jesús, para ti ganaré Yo soy tu luz, dice Jesús, dice Jesús Morela, es Morela, tú Quítalo, brillante, por siempre te guardaré Yo soy tu luz, dice Jesús, dice Jesús Gracias Dios, yo aquí te respondo Tú me has lavado y limpiado, me has perdonado y saciado Y mi espíritu se ha renovado Aquí sigues caminando, yo estoy cantando, gozando Tú hoy en mí te estás hablando, vos siempre seguiré alabando Yo soy tu luz, dice Jesús, dice Jesús Realmente tu sangre me redimió, tu santo poder divino me acogió En todo momento, Él me recogió Siempre Padre, que estarás conmigo Yo soy tu hijo, y soy agradecido Tú como buen Padre, que eres fiel amigo Siempre en mi vida, a ti la dedico Jesús, te registo, gracias por ser mi luz Yo soy tu luz, dice Jesús, dice Jesús Morela, es Morela, tú Quítalo en mi vida, por siempre te guardaré Yo soy tu luz, dice Jesús, dice Jesús Yo soy tu luz, dice Jesús, dice Jesús Morela, es Morela, tú Quítalo en mi vida, por siempre te guardaré Yo soy tu luz, dice Jesús, dice Jesús